Durante la sesión 94 del Parlasur, se aprobó la disposición de seleccionar un representante por cada país del bloque, a fin de conformar una delegación que peticione durante este año ante las comisiones de la ONU en favor de los derechos de soberanía sobre Islas Malvinas. En el orden del día también se dio el visto bueno a la propuesta de declaración de reconocimiento de las mujeres en Malvinas. También fue aprobada la Recomendación de Prevención y Concientización sobre Ciberacoso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, un proyecto que hace énfasis en proponer una serie de medidas para combatir el ciberacoso sexual a menores a través de una campaña a nivel regional. Hay temas importantes que trascienden fronteras, ahora estamos hablando del ciberacoso sobre todo a niños, es un tema que no es un tema para tratar en Uruguay porque esto trasciende fronteras y son temas que hacen importante que funcionen y que nos pongamos de acuerdo a todos los diferentes países, el tema del narcotráfico, el tema de comercio entre nuestros países. Creo que eso repercute libre tránsito en las fronteras, esa discusión que cuántas veces hemos criticado las complejidades que tenemos. Bueno, estamos trabajando sobre todo para tratar de que funcione como este Mercosur que si bien tiene un proceso incompleto, creemos que puede ser un mejor lugar para todos. Y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, destacó la realización de este ámbito parlamentario del Mercosur aquí en Colonia del Sacramento. El hecho de que sea aquí en este departamento tiene mucho que ver con nuestra más rica historia, pero también lo que implica mostrar un país que avanza en el desarrollo y que en el caso de Colonia, los números de exportación son altamente significativos. Entonces, dejamos el Montevideo como referente por el tema de la capital y todo lo que implica la existencia allí de sede de los organismos, incluido el Parlamento del Mercosur, para tener una mirada distinta que nos hace mucho bien como país. Desde la ciudad de Colonia del Sacramento, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.